17 uniformados y dos civiles heridos fue el saldo del atentado con explosivos a un camión del ESMAD de la Policía Metropolitana de Cúcuta. 6 y 15 de la mañana, hora en la que el fuerte estallido sorprende a este camión de la policía que transportaba 17 uniformados del Escuadrón Antidisturbios. Esta calle de la Manzana F4 se había convertido en la ruta que realizaban para llegar al centro de Cúcuta, a continuar con la recuperación del espacio público, debido a la construcción del intercambiador vial de la Ciudadela de Juan Atalaya y a los cierres viales que esto generaba. La carga de 10 a 15 kilos de explosivos habría podido acabar con la vida de los 17 uniformados. El estallido dejó varios civiles heridos y mantiene en su sobra a la comunidad. Pasó el momento de la policía del ESMAD, que el intentado era para la policía del ESMAD. Uy, un tremendo, mire, aquí a la vecina le dañaron los techos, gracias a Dios que ella se levantó temprano y no le cayó un techo encima de la mata. La gobernación del departamento ofreció hasta 50 millones de pesos de recompensa. Hace un llamado a la fuerza pública a mantener su actividad legal y constitucional para contrarrestar la delincuencia organizada y de la misma manera autoriza a la Policía Nacional a ofrecer una recompensa de hasta 50 millones de pesos para cualquier información veraz y oportuna que permita establecer los presuntos autores o partícipes de este hecho criminal. La carga fue dejada frente a la vivienda. Según las autoridades, la lucha contra la criminalidad sigue y este atentado no detendrá el accionar de la policía en Cúcuta. Las investigaciones continúan con el fin de dar con los...